Y bueno, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a todo lo que están pasando por acá, de verdad súper agradecidísimo. Y nada, recuerden que si son nuevos, abajo en la descripción va a estar lo que es el Instagram del canal. Ahí va a estar el link, pueden pasar por ahí. Ahí voy a estar postiendo fotos de los artistas y las artistas que estoy por reaccionar, por supuesto. También ahí abajo, al ladito, va a estar lo que es el link oficial al video que estoy reaccionando. Si no conocen el video, vayan para allá, después vienen para acá. El motivo por qué estoy diciendo esto es porque el audio y el video están... Pergonenme que estoy todo blado acá. Ahí está. El audio y el video de este video están modificados para lo que es YouTube por motivos de copyright. Si no hago esto chicos, videos bloqueados, así que nada, gracias por aceptarlo igual. Recuerden que son nuevos, también suscríos por acá. Denle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. También pueden dejar su hermosísimo like, si dejan su dislike, por qué motivo lo están haciendo. A ver si podemos ir mejorando eso. Lista de reproducción, hay un montón de listas de reproducción. Pueden pasar a chequear la lista de reproducción. Hay un montón, así que Yamalu tiene su propia lista de reproducción. Así que nada. Estoy poniendo metas en los videos nuevos. Para este video, creo que casi todos tienen la misma meta por el momento. 200 likeazos. Y si hay 200 likeazos, voy a subir al otro día directamente un nuevo video de esta artista, por ejemplo. Estoy haciendo esto porque estoy reaccionando una sola vez por artista en la semana. Y es como un incentivo para volver a reaccionar a la misma artista. Así que me ayudaría un montón eso. Y así voy viendo más o menos el apoyo que va teniendo cada videíto. Eso es un extra también para mí. Y nada. 200 likeazos, por ejemplo, si en 3 días pasan los 200 like. En el cuarto día ya habrá nueva reacción de lo que es Malu. Así que nada. Vamos a reaccionar a este temita. Que se llama... Vuelvo a verte acústico. Vamos. Vamos. Amén. 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 Creo que voy a tener la cara más estúpida que hay en YouTube mirando a Malú. Lo juro. Me pierdo. Me pierdo así como... Me voy, me voy directamente, me clavo un puñal esta mujer, la verdad que me encanta la voz, me encanta su manera de expresar, tiene una voz tan particular que transmite ese dolor que está cantando en sus canciones completamente y eso es lo que me llama la atención, me atrapa, me pone que la piel de gallina, ahora ya se me está yendo, pero bueno, escucharla nomás, este, me pone así, que se yo. Tiene una interpretación súper hermosa, me encanta, dije, voy a seguir reaccionando a ella porque es algo que me llega, es algo que me llega de manera bonita, linda, me gustan las canciones que tiene, tienen unas letras súper hermosas como esta, la letra, su voz, su manera de interpretar, el esgarro que deja en cada canción, porque aparte de que tiene esa voz como que ya está, está sufriendo su voz, es desgarradora, la controla completamente y eso es algo súper lindo, me encanta, quedo acá, la querida malo. Bueno chicos, espero que les haya molestado mi voz, mi cara de tonto ahí mirándola y escuchándola, pero bueno, no había que acotar nada o poco porque era más disfrutar la canción, yo por ahí cierro los ojos porque estoy disfrutando y ya quiero, como a veces me acuesto y me acuesto con música, está súper bueno eso, disfruto completamente lo que está haciendo esta mujer, completamente, así que nada, recuerden la meta y abrazos gigantes, nos estamos viendo en un próximo video, bye.